Música Esta semana entrenamos con pelotas Aductor, cuádriceps, isquiotibial y levanta también glúteos Si te gusta mi entrenamiento, suscríbete Hola deportistas, hoy vamos a trabajar con pelota Vamos a fortalecer glúteos y piernas con el balón Y veréis el partido que le sacamos, os va a gustar el trabajo que haremos Solamente antes de empezar, os digo que si eres la primera vez que ves uno de mis vídeos Te invito a que hagas la sesión Que te va a gustar y si te gusta que te suscribas, le des a me gusta Que comentes o cualquiera de vosotros que ya sois suscriptores Que me comentéis si os gustó el trabajo con balón Si os parece que os gusta con balón, con otro tipo de material Que lo veis efectivo, que veis resultados Lo que queráis me lo comentáis Antes de empezar vamos a calentar y comenzamos con 4 ejercicios Bueno chicos, comenzamos Vamos a calentar un poquito primero la zona de las piernas Haciendo un movimiento, un poquito de cadera con círculos Movemos Vamos en el otro sentido Calentando un poquito Cambiamos Círculo Cambia Bueno, muy bien Seguimos calentando un poquito más Estira Dobla Estira Lo podemos hacer tumbadas también O tumbados Este ejercicio vale tanto para chicos como para chicas Movemos un poco más A ver cierro Llevamos un poquito en la cadera Para activar un poquito la musculatura Bueno, muy bien Comenzamos con la pelota Balón entre las rodillas Es muy sencillo Nos colocamos cómodamente Que la zona lumbar está pegada al suelo Y vamos a elevar la cadera apretando el balón De este ejercicio son 32 repeticiones No olvides cada vez que subas apretar el balón Para trabajar la parte interna de la pierna El abdomen siempre fuerte Así lo trabajas un poquito también Apreta fuerte Trabajamos isquiotibial Y sirve para levantar glúteos 32 repeticiones Siguiente ejercicio Desde aquí arriba Desde ahí arriba Elevamos una pierna Bajamos y elevamos la otra Y fíjate que la cadera siempre está ahí arriba Leva ahí bien la cadera Y el balón lo estoy manteniendo apretado Levanto un pie Levanto el otro Van a ser 32 repeticiones Bien Vamos a por el tercer ejercicio Todo enfocado a esta zona que queremos levantar Muy bien Siguiente ejercicio Es muy parecido Manteniendo la cadera arriba Ahora estiro la pierna Y voy a apretar el balón Lo voy a apretar 8 veces Manteniendo Estás trabajando toda esta parte Y además al bustor Apretas 8 veces Cambias de pierna 8 veces Y lo vuelves a repetir Eso sería una serie De cada ejercicio Debéis hacer 3 series De cada ejercicio Bien Hacemos el último ejercicio Estiramos un poquito atrás la pierna Y ahora Vas a bajar la rodilla al suelo Ruedas el balón Y subes Tienes que subir con la fuerza de esta pierna Esta pierna prácticamente Si puedes la quedas en el aire Elevo Rueda Estiramos Y lo notamos muchísimo En el cuádrice Eres capaz De hacer 6 De 6 a 8 Porque la verdad que cuesta bastante trabajo Lo voy a repetir Desde otra posición Y ahora Y ahora tienes que rodar el balón Por el pie Elevando tu cuerpo Con el peso Sobre esa pierna Tenerás la otra pierna Para trabajar esta semana Glúteos y piernas Con pelota Si te ha gustado Suscríbete Le das a me gusta Y nada Me despido Hasta el siguiente vídeo Que se hará la semana que viene Un beso para todos Y suscríbete ¡Gracias!